Allá está el bobife que se viene a tomar Por una vieja como si no hubieran más Y pide el mismo disco pa' ponerse a llorar Ese es mucho tonto, hasta risa me da Lo estoy escuchando, venga y digan acá Este no es invitado pa' venirse a burlar ¿Quieres saber mi historia? Se la voy a contar Después de que la escuche, te puede criticar Siga bebiendo y disculpe si no yo Es que me dan risa, nos peyoran por amor Puede reírse si esta quiere señor Pero escucha mi historia, le pido por favor Hoy al pasar mi historia se la voy a comparar Que cuando el amor llega, no mira la edad Una mujer mayor me enseñó lo que es amar Pero me traicionó y no me enseñó a olvidar Por el muchachito yo le quiero decir Perdone que otra vez yo me vuelva a reír Cuando un amor se va, pues déjenlo ir Con tantas mujeres por una no se va a morir Siga bebiendo y disculpe si no yo Es que me dan risa los que lloran por amor Puede reírse si esta quiere señor Pero no he terminado, escuche por favor Ya no debo llorar pues la vida es hermosa Usted cogió la espina y botó buena rosa Mientras que usted llora ella con otro goza Señor venga le cuento Cuente a él Señor venga le cuento Cuente La que me traicionó Fue su esposa Siga bebiendo y gracias señor Hoy aprendí a reírme desde que llora por amor Puede reírse porque bobo soy yo Pero no se me fallará Venga lloremos los dos ¡Oh!